A un día, primero Dios, Dios, haz de quererme un poquito, yo levantaré el ranchito, en que vivamos los dos, que más pedir, con tu amor, mi ranchito, un árbol, un perro, y enfrente el cielo y el cerro, y el cafetalito en flor, y entre aromas de saucos, un senzontle que cantará, y una poza que copiará, pajaritos y vejucos. Lo que los pobres queremos, lo que los pobres amamos, eso que tanto adoramos, porque es lo que no tenemos. Con solo eso, vida mía, con solo eso, con mi verso, con tu beso, lo demás no sobraría, Porque no hay nada mejor, que un monte, un rancho, o un lucero, cuando se tiene un te quiero, y huele, y huele a sendas sin flor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!